Saludos amigos, mi nombre es Kike Ombian El día de hoy vamos a ver Un capítulo más de Mundo Guitarra Con esta hermosísima guitarra Una Fender Stratocaster American Ultra De arranque ya te mando el spoiler Creo que es lo mejor que ha creado en la actualidad Después de varios años Fender Te quiero decir con esto Que es una de las guitarras definitivas Que necesariamente debes tener En algún momento en tu colección Supera a otras guitarras Que tienen básicamente el mismo precio Y lo supera en muchas cosas Pero sin embargo no te olvides Que tienes en tus manos La tradición de la guitarra eléctrica Una Fender Veamos entonces el video ¡Gracias! 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 American Ultra Cobra Blues ¡Gracias! 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 Los trastes son medio jumbo Hasta 22 trastes Luego Las pastillas Vintage Ultra Noiseless Que son una representat collaborate Es una versión Moderna Y mucho más sofisticada De las pastillas clásicas De la legendaria Fenderanya Estatocaster Estos innovadores componentes han hecho que elimines completamente el ruido Y aparte tienes el sonido vintage característico de las pastillas originales Cada una de estas pastillas ha sido equipada con un imán al Niko 5 y un cableado mejorado Logrando así un equilibrio perfecto de sonoridad completa Con graves definidos, medios, suaves, agudos y muy brillantes Con cada nota que toques, estas pastillas transformarán completamente tu técnica en una amplia gama de tonos expresivos y cautivadores Sin duda son una herramienta indispensable para potenciar tu creatividad musical y brindarte infinitas posibilidades sonoras La American Ultra Statocaster no solo destaca por sus pastillas de alto rendimiento Sino también por sus opciones avanzadas de cableado Gracias a estas características tendrás a tu disposición infinitas posibilidades de sonido Podrás experimentar con diferentes configuraciones y tonalidades Llevando tu creatividad y expresividad musical a nuevos horizontes Luego sus clavijas de bloqueo sellados garantizan una afinación estable y precisa Permitiéndote tocar sin preocupaciones durante largas sesiones Todos los cerrajes están cromados así que eso le da un aspecto mucho más elegante Es realmente una belleza de guitarra Además la cejuela de hueso asegura una óptima transmisión de la vibración de las cuerdas al cuerpo Mejorando aún más la calidad tonal Luego también esta incluye un estuche rígido La parte de atrás es mucho más interesante El cuerpo de Statocaster, el cuerpo de esta American Ultra Ha sido esculpido con una curvatura mucho más pronunciada En la parte posterior lo que permite más agarre en la guitarra Eso va a reducir otra vez la fatiga, las sesiones largas Este diseño ergonómico también se centra en el área del talón Lo que permite un fácil acceso a los trastes más altos de la guitarra Además todo esto significa mucho más comodidad para tocar en cualquier posición También mejora la estabilidad del instrumento Al reducir la tendencia a la guitarra a deslizarse hacia abajo durante la interpretación Al reducir la tendencia a la guitarra a deslizarse hacia abajo durante la interpretación Al reducir la tendencia a la guitarra a deslizarse hacia abajo durante la interpretación La verdad que como has visto en el título de este video Es completamente cierto Es hasta ahora es una maravilla Es una obra de arte esto En la perfección de la construcción de una guitarra eléctrica A ver, problema número uno para los guitarristas que nos gusta el Stratocaster Las pastillas, el ruido que hace Esta guitarra ya no hace ruido Nos olvidamos de la distorsión y es un super ruido Tenemos que ponerle el supresor, el reductor de ruidos Tenemos que hacerle un blindaje a la parte de atrás donde están los circuitos Y nos volvemos locos En este caso se reduce completamente todo el ruido Como has visto en la improvisación del inicio Que tiene distorsión propiamente dicho Otra cosa también interesante es que Muchos de nosotros buscamos la comodidad Y la comodidad es esta guitarra hecha obra de arte ¿Por qué les digo esto? Ya sabemos el tema del radio 10, 14, radio compuesto Los trastes medios jumbo Que ese es el único detallito que podría mencionarles Que hubiese sido chévere que le pongan jumbo Pero cumple muy bien Pero aparte de tener el radio 10 y 14 acá Acá es como una tablita donde tú puedes hacer Super velocidades y todo Y por acá puedes poner acordes chéveres Antes, paréntesis Me olvidé Esto funciona excelente, muy bien con la distorsión No solamente en primera y en rítmica Vuelvo a esto Pero lo que es más alucinante Es el tipo de brazo El brazo de algo raro En Fender Yo estoy muy acostumbrado a tocar en C moderno Y el C vintage también me gusta bastante Pero al momento de tocar esto Al momento de hacer con el dedo Y el diapasón Y la combinación Y el playing Y todas esas cosas Sientes una comodidad Como si estuvieses volando Si tus dedos estuviesen volando Súper cómodos ¡Gracias! 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 Este acabado también, entremedio, mate, ¿no? No gloss, así brillante, ¿no? Hace de que sea muy fácil tocar con esta guitarra, súper sencillo. Y verdad, como lo dije al inicio, el hecho de que tú toques o grabes o estés grabando durante muchas horas, te sientes súper cómodo. La ergonomía hace de que tú puedas durar un poco más de horas trabajando, grabando, ahí mezclando y grabando otra vez. Y funciona de maravillas. ¿Verdad? Esta es una apreciación súper personal, pero súper sincera. El tema de cuando utilizas la palanca, ¿no? Yo hace muchos años ya no utilizo la palanca, pero ahora la estoy probando también. Y esto del hueso es cierto, o sea, hace de que el gran problema del plástico es que la fricción hace que se reviente más rápido, se desgaste y todo eso. Entonces acá tiene como que resbala un poquito mejor. Y bueno, la vibración es mucho mejor. Ni qué decir ya de las clavijas de bloqueo, esto ya lo he explicado en el canal algunas veces. Acá arriba te estoy poniendo el link para que veas las clavijas de bloqueo. Seguridad garantizada para poner rápidamente las cuerdas. No que se va a desafinar, porque la parte de la desafinación es algo muy natural, pero te garantiza más horas de afinación estable. Hay algunos acabados de lujo, como por ejemplo esta sección de aquí, no es plateada, es dorada. Este tipo de brazo de arce está como no tostado, pero está con un acabado un poquito más oscuro. Eso le da un toque especial también, ya que el golpeador, esta parte de aquí, tampoco no es blanco. Es un poco beige. Luego también tenemos la parte del selector, los controles y toda la parte electrónica. Aquí otro golazo. Los dos golazos es la ergonomía, ¿no? La ergonomía y el sistema electrónico es impecable. ¿Qué es lo que ha hecho la gente defender? Han recableado todo por dentro. Algún día voy a sacar todo esto y se van a dar cuenta por dentro cómo es de la ultra. Es otra cosa, otro nivel. El treble bleed. No te ha pasado que cuando tú quieres bajar el volumen, de repente quieres tocar un poco más suave, no apretas los pedales. Si no quieres bajar un poquito el volumen, se baja el brillo. Se vuelve más opaco. Ese treble bleed, eso es lo que hace. Tú bajas el volumen, no se baja la calidad de sonido. Solamente se baja el volumen, no el brillo. Entonces eso es una súper ventaja. Y hay muchas guitarras que tienen eso. Lo otro es el switch S1 que pone en paralelo o en serie las pastillas, como tú quieras. Entonces tiene diferentes combinaciones. Por ejemplo, si tú apretas esta de acá y estás en esta posición, utiliza esta con esta. Y si tú utilizas por acá, utiliza esta con esta a la vez, ¿no? Pero en otra serie. Y tienes diferentes combinaciones. Ojo, una cosa es en serie y otra cosa es en paralelo. Eso es un golazo. Porque hay posiciones que uno va explorando y va encontrando muchas opciones de sonido para grabar diferentes cosas. Cuando tú grabas en estudio tienes que optar por muchas situaciones en las cuales necesitas un sonido específico. Entonces, esta guitarra tiene comodidad, ¿no? Tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, como en la ergonomía. Número dos. Sus acabados de lujo son espectaculares, ¿no? Las clavijas, el detalle en dorado, el golpeador que no es de color blanco. Es así más o menos que va en combinación con los dos. Entonces, luego tienes un puente muy estable. Tienes el hueso. Tienes en la parte de atrás, como le decía, la ergonomía. Pero fíjense la locura. O sea, esto normalmente es por aquí. Pero este es ya mucho más pronunciado. Y la otra locura es esta. O sea, si yo la comparo. A ver, vamos a comparar, ¿no? American Special 2013. Fíjese el talón. Fíjese dónde diría mi dedo índice. Miren mi dedo índice. ¿Ok? Ahora miren mi dedo índice aquí. ¿Ven? Es realmente una locura. O sea, esto es prácticamente... Es... Miren. 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 Entonces, ¿para quién es esta guitarra? Quique, este... Yo quiero un... Una... Un... La mejor Stratocaster. Ya. Es esta. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes tienen una Custom Shop. La Custom Shop viene con detalles muy específicos para personas específicas que quieren algo definido. Pero si tú quieres realmente una guitarra que te sirva para todo. Todo para estudio, en vivo, que tenga diferentes sonidos, cero ruido, comodidad, todo, todo en un American Ultra. Entonces, ¿solamente es para profesionales? No. También es para aquellas personas que les gusta grabar en su casa. Si tú eres YouTuber o te gusta grabar tus videos. Y quieres una guitarra que te pueda servir para tocar todo. Es... Esta es la opción. No hay pretexto para no comprar esta guitarra si obviamente lo dispones. Recuerda que Fender tiene otras opciones más económicas y con la misma calidad. ¿Ok? Pero, en este caso, ya está más dirigida a un público mucho más exigente. Mi primera guitarra que tiene 10 sobre 10. Que tus demás guitarras... Lo que pasa es que mis demás guitarras están tuneadas de acuerdo a mis gustos y preferencias personales. Particularmente a esta guitarra no le cambiaría absolutamente nada. Bueno, terminamos. Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal y siempre apoyar comentando qué tal te pareció esta guitarra, qué tal te gustó el sonido. Y de paso también animarte a suscribirte a mi canal. Mi nombre es Kike Yompean. Saludos.